Joaquin Phoenix será The Joker, en filme que contará el origen del villano. El actor firmó el acuerdo con Warner Bros. Para sellar su participación la película inspirada por el villano de DC Comics. Warner Bros. le dio luz verde a la película de orígenes para The Joker, y nada más ni nada menos que con el reconocido actor Joaquin Phoenix como protagonista. El intérprete finalmente firmó este martes el acuerdo que lo llevará a convertirse en uno de los villanos más famosos de las viñetas de la editorial DC Comics, según indicó The Hollywood Reporter. Las filmaciones partirán en septiembre próximo en Nueva York, con el director Todd Phillips a cargo del proyecto para el cual también trabajó en el guión. La película será la exploración de un hombre despreciado por la sociedad, que no es sólo perfilará como un descarnado estudio del personaje, sino también será un relato de advertencia en un sentido más amplio, según describieron desde Warner Bros. El filme contará con un presupuesto de apenas 55 millones de dólares, siendo significativamente menor a lo que se ha desembolsado para crear los blockbusters inspirados en las viñetas. El estudio aún tiene que definir la fecha de estreno para la película de orígenes de The Joker, ya que en un comportamiento contrario a lo que ha pasado con otras apuestas inspiradas en cómics, que cuentan con planificaciones de años para sus lanzamientos, este es un proyecto reciente que aún carece de mayor planificación. Esta propuesta se sumará a la que también está desarrollando Jared Leto sobre el mismo personaje, después de que lo interpretó en Suicide Squad. ¡Gracias!